El gobierno ha informado que los proyectos de ley que darán contenido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte de Costa Rica incluyen a la ley de marco de empleo público, un aumento en el impuesto a las casas de lujo, renta global dual y un aporte solidario de las empresas públicas. Con el crédito por 1.788 millones de dólares con el FMI, se pretende enfrentar la delicada situación por las finanzas públicas del país, esto ante las nulas medidas económicas del gobierno de Carlos Alvarado y que se agravó desde mediados del año pasado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Enviará una señal a los mercados financieros nacionales e internacionales diciéndoles que en Costa Rica se está llevando adelante un ajuste fiscal, que ese ajuste fiscal es correcto. Generará confianza en los inversionistas y es un paso importante para promover una mejor calificación del riesgo país. Con el crédito por 1.788 millones de dólares con el FMI, se pretende enfrentar la delicada situación de las finanzas públicas del país. Esto ante las nulas medidas económicas del gobierno de Carlos Alvarado, que se agravó desde mediados del año pasado por los efectos de la pandemia del COVID-19.